Hola a todos, estamos en un nuevo video y hablaremos sobre los errores solucionados de la versión 12.50 En la primera categoría sería, asuntos principales generales La velocidad de fotograma y la resolución se reducen en la versión 12.41 Esto estará arreglado en esta actualización en la categoría 2 Problemas principales del Battle Royale, los desafíos locales no aparecen al ingresar a una nueva área Esto sería una solución alternativa La segunda sería, el desafío en daño negro con un Kidsman no sigue progreso Antes de estar en la categoría 3, les mostraré un video, esto según lo arreglarán Ya que a muchos jugadores de controles les pasa esto Este error está desde la versión 11.20 En la categoría 3, salva al mundo temas principales Que se arreglará en esta actualización sería El fuerte ataque de Sunrun Pong no causa daño a las cáscaras Los jugadores pueden ser cambiados sus picos por el pertenebilado Cuando usan una habilidad que está en enfriamiento Los proyectiles de embestida del Rey de la Tormenta no funcionan correctamente Los jugadores pueden quedar atrapados en una zona de embasmorra anteriormente Que sus compañeros de equipo están en la siguiente Los picos de SiteLocket no se balancean correctamente Y en la última categoría sería Los primeros principales de dispositivos serían La reproducción de video deshabilitada para los dispositivos móviles Android Los botones de construcción extra muestran iconos de pared El marcador de pin muestra 0M Así también en la última foto que les mostraré También Epic agregó 13.00 de los servidores de QA testing Eso significa pruebas de aseguramiento de calidad Ayer a las 8.15 hora del este Esto significa que la 12.60 debería ser la última actualización Para el capítulo 2 temporada 2 de Fortnite Antes de terminar el video Al parecer ya van a estar filtrados los desafíos de tiempo extra Y este sería un nuevo estilo extra del banano En forma de blanco con oro Como saben los desafíos de tiempo extra duran 3 semanas Ya que cada semana tendremos un nuevo desafío de cada skin con estilo extra Al igual nos daría muchísima experiencia para poder llegar a nivel 300 Que parece una eternidad llegar Y al igual nos darían varias recompensas Desconozco cuáles serían Como les digo este sería el primer estilo extra del banano Que podremos desbloquear Fortnite lanzó un tweet oficial con una imagen que vemos en pantalla Diciendo que lanzó Fortnite Champions Series Quiere decir que Fortnite envió invitaciones a varios jugadores del mundo A jugar a ese torneo Pero la recompensa de ese torneo no va a ser esta skin con estilo extra Solo que esta skin está anunciando este torneo Esta skin de momento no aparece dentro del juego Pero muy poco lo tendremos en los archivos del juego De momento esta imagen nos darían una pizza o un teaser o como lo quieras decir Como sabes muy bien cada temporada de Fortnite mete desafíos de tiempo extra Esto ocurre cuando la temporada de Fortnite ya ha llegado a su fin Pero siempre extiende la temporada Y aprovechan para poder meter estos desafíos de tiempo extra Y así nos mantienen ocupados durante las próximas semanas antes de que finalice la temporada Antes de que termine el video La temporada de Fortnite acaba un día antes del 4 de junio Ya que el 4 de junio se lanzaría la temporada 3 del capítulo 2 de Fortnite Bueno esto sería todo Si te gustó por favor apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal Y sin más que decir nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!